Hola, hola, buen día querida familia, qué emoción encontrarnos nuevamente a través de Sinopsis TV. Estamos en esta edición más del programa Conozca su fe en El Salvador, conociendo la fe católica en nuestro pulgarcito de América. Y les cuento que el día de hoy no estoy sola, al contrario, muy bien acompañada, pero antes quiero contarles de que el pasado 25 de marzo estuvimos celebrando el Día Internacional del Niño por Nacer. Es por ello que en esta ocasión nosotros queremos conocer acerca de una fundación salvadoreña que defiende el don de la vida desde su concepción y apoya también a las mujeres embarazadas. Es por ello que en esta ocasión me acompaña mi querida hermana y amiga, en esta ocasión, Carla de la Callo, quien pertenece a la fundación Al Hogar Materfilios. Muy buen día, ¿qué tal Carlita? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por aceptar esta invitación y queremos conocer más acerca de este hogar. En lo personal es la primera vez que escucho Hogar Materfilios. ¿Cómo se origina? ¿Será que tiene solo presencia a nivel de nuestro país, El Salvador, o también hay presencia internacional? No, hay presencia internacional. De hecho, este hogar nace por un testimonio de un matrimonio en México donde la Virgen les pide hacer estos hogares para ayudar a la mujer embarazada como una contraparte a todo esto que estamos sufriendo del aborto y tantos niños muertos y tanto dolor, ¿verdad? Entonces, sí, y cada hogar que se va abriendo en el mundo, digamos, en cualquier ciudad son testimonios impresionantes, es como un llamado. Hogar Materfilios. Tiene presencia en nuestro país, El Salvador, desde hace cuántos años. ¿Cómo es que surge esa iniciativa de abrir un hogar en tierra salvadoreña? Sí, bueno, a mí, de hecho, yo que siempre me ha gustado la causa, siempre he sentido como una vocación a defender la vida, a defender, ¿verdad?, a apoyar a la mujer embarazada y de repente una amiga me manda el testimonio. Entonces, yo lo vi y yo venía también de una mala experiencia en otro lado, sin embargo, trabajé mucho tiempo apoyando a las mujeres en una clínica, ¿verdad?, para mujeres embarazadas y sí me daba cuenta como el vacío que había en apoyarlas en un momento dado de que ellas de verdad no ven salida, ¿verdad?, y buscan el aborto como una solución a algo que en ese momento no ven. Entonces, siempre quedaba como ese vacío y cuando yo veo este testimonio dije, qué lindo fuera poner este hogar acá, ¿verdad?, en El Salvador. Pero era solo como un sueño, pues, ¿verdad?, que... Un deseo. Un deseo, exacto. Entonces, comencé como a tratar de contactar en México a la fundadora, digamos, pero no había, no había un contacto y el único correo que encontraba me lo regresaban. Entonces, yo dije, bueno, si esto es de la Virgen, ella va a poner los medios, ¿verdad? Y justo así fue, por medio de otra amiga que fue a México y, de hecho, esa amiga murió porque estaba, digamos, padeciendo un cáncer bien fuerte y va a México a sus últimos chequeos, digamos, a sus últimos tratamientos y ella habla con esta otra amiga mía, que parece confuso, pero es así, y le pregunta si allá en México no tiene forma o no conoce a alguien, ¿verdad?, que conozca a esta persona que queríamos contactar y le dice, no vas a creer que ahorita estoy almorzando con una íntima amiga de ella que reza en el rosario todas las semanas. ¡Wow! Ese mismo día yo estaba hablando con ella en la tarde, o sea, que fue así, bueno, en México que son millones de millones de personas, ¿verdad? Sin duda alguna diosidencia y como los planes de Dios y por intercesión de nuestra Madre Santísima, ¿verdad?, se va fluyendo todo de una manera en que después, ya en el año 2020, si no me equivoco, ya el hogar Mater Filius ya abre sus puertas aquí en El Salvador. Sí, la verdad que fue un proceso un poco largo, ¿verdad?, porque sí, había muchas cosas que hacer antes de abrir el hogar y uno se ponía a pensar, Dios santo, ¿cómo vamos a hacer para mantener otra casa? Uno piensa mil cosas, ¿verdad?, pero después uno decía, bueno, vamos día a día, vamos día a día. Sí, pasito a pasito, despacito. Así es. Y bueno, justamente firmamos contratos, nos salió una casa así impresionante en el lugar que queríamos porque queda cerca del Hospital San Rafael que es donde nosotros tenemos el contacto para llevar a las niñas a que tengan los bebés y buscábamos esa zona, pero sí se nos pasaba de presupuesto y de repente nos enteramos de esta casa donde los dueños habían ido a ver una película y había salido un anuncio de Mater Filius y les había encantado y de ellos era la casa y dicen, aquí queremos ayudar y nos dejan a la mitad de lo que valía, pues la casa, la verdad. Y dijimos, bueno, esto es de Dios, firmamos el contrato de la casa y al mes cierran por la pandemia, al mes de haber firmado. Wow, increíble, de verdad, como los planes de Dios son perfectos y poco a poco pues va fluyendo todo, ¿verdad? Yo creo que sí, porque yo creo que si hubiera sido después, hubiera sido difícil que nos animáramos a firmar un contrato de una casa. Sí. Entonces, como ya lo habíamos firmado, pues le hicimos medio frente y ellos nos ayudaron y bueno, un año después se abrió. Carlita, me llama la atención el hecho que usted mencionaba que cerca del hogar queda la clínica en donde las mamis van a dar a luz a sus niños, ¿verdad? Entonces, ese es como un apoyo, uno de los apoyos, uno de los rubros en los cuales el hogar Mater Filius apoya, valga la redundancia, a las madres. ¿Qué otro apoyo reciben de parte del hogar? Bueno, yo traí este afiche. Si usted ve, aquí dice, es un apoyo totalmente integral, totalmente gratuito, ¿verdad? La mujer que llega ahí embarazada y que inclusive se acepta con niños menores de cinco años porque muchas ya tienen niñitos. Niños pequeños. Y se les da todo, o sea, hospedaje y alimentación, formación y apoyo laboral, se les enseña, le llegan a dar clases, digamos, de panadería, de cocina, de costura, para que ellas aprendan un oficio y después puedan sostener, ¿verdad? Como un apoyo más, asesoría legal, apoyo emocional, atención médica, o sea, media vez ellas entran ahí y no les hace falta nada. ¿Cómo puedo yo acercarme si soy una mujer embarazada o si tengo hijos pequeños también, ¿verdad? Menores de cinco años, como tú mencionabas, Carlita, ¿cómo puedo yo buscar esta fundación? ¿Hay algún número de contacto o dónde están ubicados directamente, redes sociales? ¿Cómo puedo yo? Claro que sí. Tenemos, bueno, este número está todo el tiempo abierto, ¿verdad? Para que puedan escribirnos o llamarnos y también tenemos las redes sociales que ahí está toda la información, nos pueden escribir por las redes, por el número, pues sí, solo tienen que escribir y el único requisito es que estén embarazadas. Ok. ¿Verdad? No se tome en cuenta ningún otro requisito. Requisito. Excelente. El número de contacto dice llámanos o escríbenos al 69 87 17 06. Así que la información, importantísima información de este hogar Mater Filius que está realizando una gran labor aquí en nuestro país para todas aquellas madres que estén embarazadas y en situación de riesgo. ¿Algún testimonio, Carlita, que le haya impactado a usted a lo largo de estos tres años de que se abrieron las puertas del hogar Mater Filius y que usted diga definitivamente yo por esto estoy aquí y esto es lo que me motiva a seguir pese a, qué sé yo, muchas dificultades que se pudieran llegar a presentar. Sí, bueno, de hecho sí ha sido un poquito cuesta arriba todo, ¿verdad? Pero todo lo bueno cuesta, como dicen. Y bueno, sí, todo ha sido así porque inclusive cuando abrimos estábamos preocupadas porque no teníamos camas. Él estaba vacío, ¿verdad? y nos dijo la fundadora no se preocupen, las camas les van a llegar dicho y hecho. O sea, llamó a alguien que quería donar camas, 10 camas. ¡Qué bendición! De un solo, camas nuevas. Entonces, y así ha sido todo, ¿verdad? O sea, así se ha sentido como la mano de la Virgen. Y la mano de Dios que les acompaña en esta misión sin duda alguna que es para él, ¿verdad? Porque al final lo que pretende el hogar Mater Filius es defender ese don de la vida. Es decir, que las mamás que están pasando por alguna crisis o algo, pues que no piensen que la solución más rápida y más fácil es el aborto. Exacto, exacto. Que tienen apoyo, pues que no están solas, que no van a estar en situación de calle o que tienen quien las apoye, ¿verdad? A lo largo de estos tres años, Carlita, ¿cuántas madres han recibido en el hogar aproximadamente? Fíjese que hemos recibido como seis y han nacido, cuatro niños han nacido y dos porque antes de tener a los niños lograron solucionar su situación con la familia, entonces se fueron, sin embargo, siguen llegando, nos llevan a enseñar a los niños. Qué bonito. Sí, bien bonito. Y sí nos está costando un poco como que lleguen, que tengan la confianza de ir, que vean que no hay nada atrás más que quererles ayudar. Como segundas intenciones o algo. ¿Eso tiene un costo para las madres que se acercan al hogar? ¿Será que yo tengo que cancelar algún monto o algo? Nada, totalmente gratuito. Excelente, únicamente el requisito que usted nos comentaba, verdad, que era el de estar embarazadas y el querer ayudarse también, verdad, y confiar, confiar en todos esos voluntarios que están detrás de Mater Filius. ¿Hay alguna forma en la que nosotros, si bien es cierto no somos madres embarazadas, pero hay alguna manera en la cual nosotros podríamos ayudar al hogar? ¿De qué forma? Claro que sí, o sea, hay voluntariado de todo tipo, verdad, inclusive dando talleres, clases, también se les da clases de doctrina, no sé de qué forma, donando cositas de bebé, donando cosas para madres embarazadas, inclusive, bueno, dando material, verdad, porque en la casa pues los costos siguen de cualquier forma, toda ayuda es bienvenida. Excelente, y de hecho también tienen cuenta bancaria, verdad, en las cuales nosotros podemos realizar donativos mensuales o cada cierto tiempo y pues ese número de cuentas se lo vamos a compartir también en nuestras redes para que la familia también pueda aportar económicamente a esta gran obra que está ayudando a mujeres vulnerables en situación de embarazo. Muchísimas gracias, Carita, por estos minutitos de entrevista, algún mensaje directamente a todas las mujeres que se sienten llamadas en estos momentos y dicen tal vez yo estoy pensando en el aborto pero no, mejor no, gracias a Dios encontré que hay una casa hogar que acepta a mujeres que acoge a mujeres que están en situación de riesgo embarazadas y el apoyo es totalmente gratis. Algún mensaje para ellas, por favor. Que no tengan miedo, verdad, que sigan adelante, que nunca, que Dios nunca las va a desamparar si toman las decisiones correctas y que siempre van a encontrar un apoyo en nosotros, verdad, que ahí estamos para ayudarlas. Excelente, muchísimas gracias Carlita de la Calle por acompañarnos el día de hoy en Sinopsis TV. Así como finalizamos esta entrevista, agradecemos a ustedes su fiel sintonía y nos vemos en una próxima emisión en su programa Conociendo Nuestra Fe en El Salvador. Bendiciones. Gracias. ¡Gracias!